Quiero ser tu canción, verte sin dormir, que rozarme y dejar tu nariz Ser el Japón que te esbatice, baño que te baña, la toalla que desliza es por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, el pebre donde se da, besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave, el toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que menos des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das, te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto Combo y bebo de lo bueno y no tengo la fija, de mañana a tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume bebida, es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor irá hacer de este amor, lo que come, que pegue, que da, que recibe El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida y le pide en la justa, en la justa medida No, que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor irá hacer de este amor, que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer, y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida, su comida